Hola, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. Iniciamos hablando de Claro y su oficina en el centro de San Gil. Datos móviles en línea. Distribuidor autorizado Claro en San Gil. Dos salas de venta al servicio de nuestros clientes. Ubicados en la carrera 11, número 1204 y en la calle 11, número 914. Podrás hacer reposición de tu equipo, adquirir tu plan pospago y tu equipo a cuotas, cambiarte a Claro manteniendo tu mismo número, adquirir televisión satelital. Además, en nuestra sala junto al Matachito del Paraguas, puedes realizar el pago de tus facturas. El prestador de soluciones móviles es ComCLCA. Accesorios, detalles y cosas para enamorar es lo que podemos encontrar en La Coquert, este nuevo lugar en el Centro Comercial El Puente. Porque en San Gil todas las semanas son de Puente. Para los amantes de los accesorios y pequeños pero mágicos detalles, pueden encontrar en el Centro Comercial El Puente, un sitio especial y exclusivo para satisfacer esas necesidades. Su nombre es La Coquert, ubicado en el Local 160. Aquí pueden encontrar gran variedad de accesorios, bisutería, bolsos, collares, ganchos, moños para niña, zapatos, para las damas, para que vengan y luzcan súper bien, súper bonitas con La Coquert, con todo lo que tenemos para ustedes. La Coquert ha dispuesto sus instalaciones en horario extendido para que sus clientes puedan visitarlo cualquier día de la semana. El horario de atención viene desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, hasta el jueves y viernes y sábados de 9 a 9 de la noche. A su vez, invito a los televidentes para que conozcan este agradable y exclusivo lugar. Quiero invitar a todos los televidentes a que nos visiten y puedan encontrar todos los accesorios para sus prendas de vestido. Hasta aquí todo en Cultura y Entretenimiento, gracias por acompañarnos y por estar conectados con Telefantil. ¡Suscríbete al canal!